Bienvenido a las palabras del Maestro. La cita de hoy es del libro, ¿Cómo trabaja el Maestro Interior? Transcripciones del Mahanta, libro 12, por Shwehar O'Klem. El Espíritu Santo, que es la voz de Dios, siempre está trabajando para tu beneficio, a fin de ayudarte a desenvolverte espiritualmente, para que te conviertas en un mejor ser humano, más amoroso. Que las bendiciones sean. La Iglesia de Jesucristo de los Santos.